¡Suscríbete al canal! La policía contra la policía llegó con un volante a través de las redes sociales. En este se intimida a diversas áreas de la institución en Bello. Sobre el panfleto, el director nacional de la Dijín anunció medidas. Con el comandante de la Metropolitana vamos a entrar a análisis y a tomar las decisiones tanto de planes preventivos, dispositivos, disuasión y control. Pese a que han sido varios los documentos amenazantes que han circulado en Bello, su veracidad y origen aún no han sido confirmados. La policía, objeto también de las amenazas, anunció que bajo cualquier circunstancia su objetivo es devolver la tranquilidad a los vellanitas. Tener allí un diseño operativo, un plan preventivo y una capacidad articulada de la Fiscalía y la Policía Nacional para poder desarticular las estructuras que delinquen en el municipio de Bello. La complicada situación de orden público en Bello obligó a las autoridades locales a implementar nuevamente desde este viernes la restricción de parrillero hombre y mujer en todo el municipio.